¿Qué tal Federico? En primer lugar agradecerte el comentario que te hayas suscrito al canal. En cuanto a tu pregunta acerca de cómo funciona el sistema de control de presión de neumáticos del Dacia Sandero, bueno, puedes decirte que hay básicamente dos sistemas fundamentales, los de medida directa y los de medida indirecta. Los de medida directa son los que utilizan un pequeño sensor que va dentro de la llanta del neumático y nos va a medir la presión, además de otros datos, y nos la va a mostrar en pantalla. En los sistemas de medida indirecta, que es el que lleva el Dacia Sandero, pues lo que hace es utilizar los sensores de la ABS para determinar la diferencia de giro de los neumáticos y de esta manera determinar cuál de ellos ha perdido presión. Y esto nos lo va a indicar mediante un testigo y un pequeño mensaje en la pantalla central. Para resetear el testigo lo que tendremos que hacer es revisar la presión de los neumáticos, siempre en frío, como ya sabes, y después nos desplazaremos hasta el menú del cochecito, buscaremos la opción del reset de TPV o presión de neumáticos y mantener el botón OK presionado hasta que se finalice el proceso. Pues nada más, muchas gracias por los comentarios, dale un like si te ha gustado y si no te has suscrito, pues suscríbete al canal. Chao.